San Sebastián Por este hotel han pasado los mejores actores del mundo Este es el palacio de congresos Cursal Donde cada año se celebra el festival de cine ¡Viva el cine! Este es el peine de los vientos de Chillida Esta es la famosísima playa de la Concha Un nombre que a los argentinos les hace mucha gracia Y esta, su famosa barandilla ¡Que bonito! En Donosti siempre hace sol A veces llueve ¡Bendita agua del norte! En Donosti está el acuario más antiguo de España El teatro Victoria Eugenia Esta es la bonita playa de Zurriola El puente de Zurriola Y ahí acaba el río Urumea La antigua pescadería En la calle Fermín Calbetón cada día se comen 6 millones y medio de pinchos Más o menos San Sebastián Así es una calabaza en Donosti Es una de las ciudades con más estrellas Michelin del planeta El pincho más típico en San Sebastián es la Gilda La espectacular iglesia de Santa María Esta es la única casa que sobrevivió a la quema de la ciudad en 1813 Esta es la iglesia de San Vicente y este, el típico paraguas de Donosti Y esta cosa tan bonita No sé lo que es Esa es la isla Santa Clara y ese, el monte Urgul El taxi de Donosti es blanco San Sebastián Donostia Llámalo como quieras Pero es la o... El ayuntamiento Donosti Este es el típico surfero de San Sebastián Surfean aunque llueva Viva el surf Viva el San Sebastián 100% Spanish people Esta es la plaza de la constitución Esto es un ventilador natural Así es, San Sebastián San Sebastián Lopeta Es que soy divertidísimo, eh Lo de Lopeta, ¿lo has visto ahí? Como va a despertar el globo ¿Eh? Lopeta ¡Ja!